Llevaron los camperos con sus guitarras cantando alegres Llevaron los camperos No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada La vida no vale nada Toma pesca de feria conmigo Y en el último tramo Nos vamos Estoy en el rincón de una cantina Oyendo la canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi pedida Y ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Y amargas en las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién ¿Quién Cómo sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? Quien no llega a la cantina Exigiendo su bebida Y exigiendo su canción Estaban sirviendo ya la del estilo Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita solamente yo no lo escribo Ahorita solamente yo no lo escribo Y dos y otra vez En la que se fue En la que se fue En la que se fue 8 9 2 9 10 13 20 Calco al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero A mí no me crees nada, pero yo por ti me veo Y se me ha encontrado, que despierte de tu sueño Que no se ha encontrado, porque no ves en tu sueño Deja que todo esté, si me veas de miedo Y a mi amor de olvidarte lo puedo ¿Qué voy a hacer? Si me veas de miedo y a mi amor de olvidarte lo puedo Let's go